Los vecinos de la calle Leiva desmienten al secretario municipal de Jujutla y niegan que no quieren que se pavimente la calle. Mediante un comunicado hecho llegar a la redacción de Cadena Sur, fechado el 29 de julio, los comités vecinales de las calles Francisco Leiva e Himno Nacional del centro de Jujutla rechazaron las recientes declaraciones del secretario municipal del ayuntamiento, Joseph Jesualdo Vega Gutiérrez, en el sentido de que los vecinos no quieren que se pavimente la calle. Aseguraron que las declaraciones del funcionario faltan a la verdad y omiten informar de las razones que ellos expusieron. Le hicimos llegar una carta, es cierto, pero omite informar nuestras razones, las causas y el proceso previo al envío de la misma. Rechazamos sus dichos, los del secretario, porque no ofrece ningún documento ni más información al respecto, solo información muy conveniente al municipio, lo que genera una orientación negativa del criterio de los ciudadanos, comerciantes y propietarios de los predios. Señala que sostuvieron reuniones con personal de obras públicas del ayuntamiento, los cuales no fueron utilizadas ni ofrecidas a ningún medio de comunicación. Tampoco exhibimos la falta de sensibilidad con la que se manejan y la prepotencia que actúan, y que tuvieron ante nuestras propuestas en las reuniones desestimando todo. Acusa que con sus declaraciones se califican de falsas, Vega Gutiérrez busca el hinchamiento mediático en su contra. Ahora, manifestamos nuestra indignación por su irresponsabilidad y error, al exhibirnos como personas negativas que sin argumentos nos oponemos a la realización de la obra pública. Nosotros no estamos haciendo ningún acuerdo con las autoridades para la realización de la obra, por su imposición, por ser unilateral, por ser una obra que no solicitamos, y menos de esas características sin construir acuerdos con nosotros. aseguran que son más de 130 comerciantes y familias unidas de ambas calles que están a la espera de que el gobierno les conteste tres escritos con fechas 8, 19 y 22 de julio, de los cuales exponen su postura, oposición y propuesta para la realización de la obra. Que sí es cierto, nos oponemos por la imposición y atropellos, no sólo para nosotros, sino para todos los ciudadanos en general, que se verán afectados, así como con las obras de este tipo que se realizaron en las calles Miguel Hidalgo y Ricardo Sánchez, obras que están afectando al comercio, el tránsito y a los vecinos que viven ahí. Jujutla no renace con imposiciones ni proyectos personales para avanzar políticamente. Remata el documento que sólo está firmado por, dice, Comités Calles Francisco Leiva e Himno Nacional. Fíjese que ha habido algunos comentarios sobre este tema, hay dos momentos que queremos agregar. El primero, ¿qué fue lo que dijo el secretario? Hemos recuperado lo que comentó el secretario municipal sobre lo que los vecinos no quieren de la calle Leiva. Él había dicho que no quieren que se haga por lo menos como están las demás calles de Jujutla, la Ricardo Sánchez, por ejemplo, por ejemplo, la avenida principal, él dijo que un grupo de treinta ciudadanos, pues se inconformaron, dijeron que no, que no están de acuerdo y que iban a negociar con ellos para convencerlos, porque dicen que algunos no querían banqueta en esta calle, que en algunos tramos ni banqueta tienen. Eso fue lo que dijo el secretario, vamos a rescatar esas declaraciones para dar contexto a este documento. lo recibido aquí en Cadena Sur. Esto fue lo que dijo, parte de lo que dijo el secretario en esa ocasión, hace apenas unos días, por ahí del veinticinco de julio, que esto fue lo que declaró. Nos llegan un día con un oficio de firmas, pidiendo que nos intervenga la obra por los propios vecinos, porque evidentemente ponen el tema de cuatro meses, o los meses, no recuerdo bien cuánto tiempo iba a estar cerrada, pues dónde iban a estacionar sus carros, que no quieren, si te das cuenta no hay banqueta incluso, hay una parte de enfrente del mercado Margarita Massa, que no hay banqueta, por alguna extraña razón, no quieren las banquetas amplias porque se iba a reducir el tema de la calle, pero pues al final de cuentas es darle orden a la ciudad y a la movilidad. Por supuesto se tenía respetado las islas, las bahías para las unidades de combis. Eso fue lo que dijo el secretario, y aquí, a ver si en la cámara encuadra este documento, aquí está, mire, un documento de tres páginas que envían los vecinos, en donde como ya le comentó Oscar Davis, pues dicen que el secretario pues miente, dice, que no dice todo lo que pasó, ellos aseguran que fueron a reuniones con las autoridades, y al final no los tomaron en cuenta, y que eso no se menciona. Dice, no ofrece ningún documento ni más información al respecto, solo información muy conveniente al municipio, del por qué no estamos de acuerdo a la realización de la obra que se pretende hacer, al hacer esas declaraciones, y no informar a la opinión pública lo sucedido, pero, fíjense que en estos tres páginas, no precisa cuál es la postura, ellos dicen efectivamente que se niegan a que se haga de cierta manera la calle, no dicen cuál es su propuesta, si cuestionan al secretario de haberle echado a la gente en su contra, la opinión pública en su contra, pero tampoco aportan, no viene anexado, qué es lo que propusieron, qué es lo que dice en el documento que enviaron al ayuntamiento, no dice cuáles son sus propuestas, dicen que ya son tres oficios que le enviaron al presidente, bueno, a la presidencia, no sabemos a qué instancia, a tres dependencias, seguramente fue a obras públicas, dice, dirigidos al presidente, ah, sí, dirigidos al presidente municipal, Cabildo, y obras públicas, en tres momentos, y no se ha recibido, y también se firma este documento como Comités Calles Francisco Leiva e Himno Nacional, tampoco trae nombres este documento, pero bueno, lo damos por bueno, vamos a esperar que las autoridades respondan, por lo pronto descalifican al secretario municipal, quien dice, los hace ver como personas negativas, sin argumentos, que se oponen a una obra pública, vamos a ver, está interesante el asunto, vamos a ver qué responde el ayuntamiento a estos cuestionamientos.